El próximo evento que ya lo tenemos en víspera, porque estamos hoy día 3, o sea que el día 8. Pues nada, otro añito más, ya es el día 8, como tú has dicho, la semana que viene. Tendremos sorpresa en la inauguración, que te espero que estés por allí, seguro que vas, ¿no? Y nada, cada año un poquito más, disfruta. Bueno, cuéntanos las novedades de este año. Bueno, las novedades de este año tenemos, el primer día tenemos la gran inauguración, que está Eva Ruiz, que es la madrina, vienen algunos famosos, van a inaugurar la feria. Una bajita plateada, maldita. Una bajita plateada que nos va a cantar el tema principal de Noche de Bohemia allí en La Puerta. El niño este que ha ganado, Eduardo Campanero, que ha ganado Tierra de Talento, también nos va a cantar un par de canciones. Y luego tenemos el concierto de Falete, y ya está, ya disfruta, dejamos hoy de Estepona y de todo. Pues enhorabuena, y ahí estaremos, y van a seguir los mismos precios, ¿ha variado algo el precio del plato de jabón? Hablando de precios, jamás voy a subir los precios. Yo lo voy a mantener siempre todos los años, porque es una de las atracciones de la feria, es el precio. Que todo el mundo lo pueda comer. Claro, y sabemos cómo está la cosa por todos lados, así que nunca voy a subir los precios. Ay, mi querido Pablo, que te quiero un beso, y felicidades por lo que haces, de verdad. Venga, muchas gracias.